Ataque de Estados Unidos en Irak con un objetivo claro. Él, el general iraní Soleimani, era uno de los mayores estrategas y ejecutores de la política de Irán. El Ayatollah ya ha dicho que sus asesinos se enfrentan a una dura venganza. Buenas tardes. Se barrunta ya de forma evidente el choque entre Estados Unidos e Irán por ese asesinato que ha confirmado el Pentágono y que justifican alegando que el general planeaba ataques contra diplomáticos estadounidenses. Enseguida lo vemos en Actualidad Nacional. El PSOE ya ha obtenido el respaldo de su ejecutiva sobre el pacto con Esquerra. Madrid, Eduardo Martínez. Un acuerdo, dice el PSOE, que es solo de investidura y no de legislatura, pero que permitirá que este arranque y se ponga fin a la situación de bloqueo político en nuestro país. También añade el PSOE que los acuerdos a los que llegue esa mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña sí van a respetar la Constitución española, aunque en el acuerdo con Esquerra se mencionaba de forma general el ordenamiento jurídico. Y añade, el Gobierno no va a apoyar una consulta sobre la independencia. Una consulta no es un referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, cualquier iniciativa, pero evidentemente eso no significa admitir cualquier iniciativa. Más cosas, hoy hemos conocido los datos del paro, tanto los del último mes como el conjunto del año. 2019 se cerró con la creación de más de 380.000 empleos. Baja el paro, sí, pero es el menor descenso desde la crisis. En porcentaje, Castilla y León lidera la reducción del desempleo. Fabricantes y expertos en ciberseguridad alertan de los riesgos de los juguetes electrónicos. Pueden acceder a imágenes y grabaciones de los niños e incluso entrar en contacto con ellos. En Pozuelo de Tábara, en Zamora, hay casas que llevan semanas sin poder ver la televisión. Hay problemas con la recepción de la señal TDT en toda la comarca. Llevan años quejándose por lo mismo y nadie, dicen, pone solución. Y en el tiempo, después de una semana con nieblas y con anticiclón, llegan noticias. Se acerca un frente que cambiará la situación, al menos en las próximas horas. Francisco. Así es, María. Después de varios días secos, vamos a tener algunas lluvias en zonas de montaña del norte y además las nieblas van a ser menos persistentes. De hecho, ya se han desactivado los avisos por baja visibilidad, pero eso sí, van a llegar nubes desde el norte y las temperaturas van a bajar y se van a quedar por debajo de los 10 grados en prácticamente toda la comunidad.